Estaba totalmente sometida, manipulada y tenía miedo, tenía miedo. A los un año y medio más o menos empezó con las agresiones verbales, psicológicas y después a los dos años ya físicas. Él no me dejaba usar teléfono. Yo no podía hablar con mis padres, con mis hermanos. No iba más a la casa de mi mamá. Me golpeó, tenía hematomas y me amenazó con un arma blanca. Me apretó por el cuello y esa fue la agresión más, la experiencia más mala que yo tuve con esta persona. Estaba totalmente sometida, manipulada psicológicamente y tenía miedo. Había momentos en que yo ya decía que yo ya no iba a salir viva de ahí o de los lugares donde se iba a perseguirme y me golpeaba, me estironeaba. Quería meterme en los vehículos, que fue una de las últimas denuncias que hice. Tres años hace este episodio y desde esos tres años, contando más de lo que yo estuve con él, son cinco años más o menos. Cada vez que me amenazaba, cada vez que él iba hasta mi domicilio, hasta la casa de mi mamá, yo hacía mis denuncias. Son siete en total. Más la que mi mamá realizó, porque fue hasta mi casa a romper ventanas, a molestarle a mi gente, estando con restricción. Él no tenía que acercarse a mi persona, igual no cumplió. No. Todo el tiempo estaba enfrente, él me enviaba mensajes diciéndome cómo yo estaba vestida, en qué colectivo yo me subía, qué tenía en la mano. Todo. No me dejaba trabajar tranquila. Le molestaba a mis compañeros de trabajo, les decía que no se me acerquen. Ahora que está en la comisaría, yo todavía no puedo cantar Victoria. Recién cuando él esté dentro de la penitenciaría, puedo decir que de repente voy a estar un poco más tranquila, poder trabajar más tranquila. Había momentos en que yo ya decía que yo ya no iba a salir viva de ahí. No iba a salir viva de ahí.